No se vaya por las murallas y Pato estaba yendo por las murallas y lo estaban matando Y de repente estábamos todos vivos y primero en morir Pato en el suelo Pato, ¿qué te ha pasado? ¡Pato de puta que no me curaste! Claro, ¿vas por la muralla? ¿Cómo te va a curar? No, boludo